...una feliz Navidad, llena de paz y amor, y un próspero Año Nuevo. ¡Felices fiestas! En un rincón lejano y exótico del océano, ahí donde el humano jamás ha llegado, un ser fantástico se prepara para un gran viaje. Un viaje que hace cada año para encontrarse con alguien muy especial y recordar, o mejor dicho, conmemorar, lo que los terrestres llaman, Navidad. ¡Felices fiestas! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.